En este caso me gustaría felicitar al Departamento de Gestión Ambiental de Áreas Verdes por el apoyo que nos estuvieron dando los días domingo y lunes en conjunto con el equipo de la Junta. Tuvieron fuertes vientos, muchos árboles caídos, muchos de estos árboles se cayeron encima de autos donde habían personas dentro, gracias a Dios no hubo ningún fallecido, pero gracias a Dios recibimos el apoyo del Departamento de Gestión Ambiental. Otra cosa que me gustaría hacer es hacer un llamado de atención al alcalde para el Departamento de Bienestar Animal, usted que es amante de los animales, cada vez que hacemos una solicitud de algún perrito abandonado, no tienen la capacidad para poder ayudarnos y lamentablemente nosotros como Junta no tenemos respuesta que darle a la comunidad. También otra cosa, cada vez que le solicitamos a Bienestar Animal hacer una denuncia a Policía Ambiental, nunca nos da respuesta y ¿por qué lo digo? Porque lamentablemente en todas las quebradas de Tocumen lo que hay es lagartos, entonces nosotros no podemos dragar ni podemos limpiar estas cunetas ni estas quebradas porque pueden correr peligro nuestro equipo de trabajo. Así que hacerle un llamado al equipo y al grupo de Bienestar Animal para poder entonces poder gestionar este tipo de ayudas.